Más información www.más.org Pensó que estaban lavando los trastos y estuve muy por allá. Están a medio punto, están locos, mira. Mira, la peli no está contento. Mira, la peli no está contento. Mira, la peli no está contento. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Mira, esto es el salto. ¡I just want to go plan! Está bonito este río. ¿Y dónde va mi lancha? ¡Name, en la ciencia! Hoy no venimos con el pecho. Fuimos a dar lancha. ¿Te vas a hacer igual? ¡Estás grabando! Y la pila, ¿sá cómo se puede cargar sol? Con la luz. Es una cosa que va a partir de una ciencia. Una ciencia que se encuentra, te pones una de la tele, y no ves un cable. Pones la cámara enfrente, y manda la señal, y se está viendo la película. y se encuentra una ciencia y se llama el cable. La cárcel es la cárcel. En la acción de la café. Lo que hacemos es una ciencia. No se va a laulse de la cárcel. ¡Muy bien, por supuesto! ¿Nada? No, por tres, igual. Ven. Si te veo. ¡Uy, tú! Si. Ya hay más gustivos en la barranca. ¡Ven! 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 ¡Paste! ¡Ven! 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 Un saludo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Manny, ¿por qué no vienen tus papás? 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 Ya está ahí. A buscarle con las cosas de eso que...